Brasil se prepara para la Copa América 2015 con el objetivo de dejar atrás su apaca actuación en el Mundial 2014. La selección de Brasil ganó 8 Copas Américas en toda su historia. La última fue en Venezuela 2007, en la final enfrentó a la Argentina, en la cual ganó 3 a 0 alcanzando su octavo campeonato y el cuarto en los últimos 5 torneos. En el 2004 en Perú, Brasil volvió a quedar en la final con la selección argentina ganándole 2 a 1, quedándose con su séptimo título. En 1999 en Paraguay, Brasil alzó nuevamente su título ganador tras vencer a Uruguay por 3 a 0. El equipo campeón estaba dirigido por Vanderlei Luxemburgo, quien tenía jugadores como Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Cafú y Roberto Carlos. En 1997 en Bolivia, Brasil contaba con un equipo formidable con varias estrellas consagradas, entre ellas Ronaldo, Romario o Dunga, ganando todos los partidos con un fútbol ofensivo y de lujo. En 1989 el torneo se realizó en Brasil. El equipo local ganó su cuarto título. El máximo artillero fue el brasilero Bebeto con 6 goles. En la final Brasil venció 1 a 0 a Uruguay. En 1949, nuevamente Brasil es sede del campeonato sudamericano. En la final Brasil se consagra por tercera vez campeón tras ganar 7 a 0 a Paraguay. En 1922 el campeonato sudamericano iba a realizarse en Chile. Pero luego fue asignada en Brasil, ya que en esa fecha se conmemoraba el centenario de dicho país. En el campeonato hubo un empate de los tres primeros puestos, Paraguay, Brasil y Uruguay. Pero Uruguay abandonó la competencia como protesta por el arbitraje brasileño Pedro Santos en su cotejo contra Paraguay. En consecuencia solo quedaron las dos selecciones, Brasil y Paraguay, para decidir el ganador del torneo finalmente que resultó Brasil. En 1919 se realizó la tercera edición del campeonato en Brasil. Lo anecdótico de este campeonato sudamericano fue que cuando se disputó la final frente a Uruguay en el partido más largo de las ediciones de dicho campeonato. El mismo duró 150 minutos de juego. El duelo tuvo sus 90 minutos de tiempo reglamentario y dos tiempos extra de 15 minutos. Al no haber definición, se añadieron dos tiempos más de 15 minutos. Recién ahí Brasil se quedó con el partido por 1 a 0. Recién ahí Brasil se quedó con el partido por 1 a 0.